La hinchada del viejo River vive una dicha sin par Porque su cuadro querido sigue su marcha triunfal Y en los partidos la alegría es general Y los hinchas d'Arseneros entonan este cantar Y los hinchas d'Arseneros entonan este cantar Es una bola corrida los siete días de la semana Que cuadrazo tiene River que nunca pierde y que siempre gana Viejo fútbol de alta escuela, primero los de la aduana Una moña, una cortada y la pelota ya está en la red Y triunfan los d'Arseneros, gloria genuina del balompié Este año no hay quien pueda con el viejo River Plate ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie Entrando el nuevo milenio son los augurios llenos de fe De esta hinchada d'Arseneros que bien arriba te quiere ver Por otro siglo de gloria, salud viejo River Plate ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie Los niños, los juveniles, los veteranos, todos hermanan Formando esa gran familia que estuvo origen allá en la aduana Sin faltar con las banderas, los muchachos de la barra ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie Ahora sí muchachos, gracias por esta burga hermosa Gracias por este River, querido ¡A meter pata, muchachos! ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando, jugando la ropa ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie ¡Qué bomba señores! ¡Qué bomba que River Plate! Jugando la ropa, siempre cortita y al pie